Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Errazuriz, socio de la consultora de Errazuriz Asociado. Nosotros nos dedicamos a la busca y selección de personal para empresas del área agroalimentaria y todo tipo de consultoría en recursos humanos. Quería comentarles un poco de qué está el mercado agrícola hoy día y en qué está. Como consultora hemos tenido una baja con respecto a cómo veníamos a principios de año y eso está directamente relacionado con un poco la incertidumbre que hay en el país en materia de las reformas tributarias, reformas laborales, hay un poco también de lo que pasó el año pasado con las heladas, en fin. Hay cierto nivel de incertidumbre que tiene un poquito frenado el mercado, no está parado, pero sí frenado. Hay muchos proyectos que están ahí en stand-by esperando que se vayan desenredando estas cosas para ir preparando la contratación de gente. Con respecto al mercado de los ingenieros agrónomos, lamentablemente cada día tenemos menos agrónomos con ganas de meterse al campo. O una parte importante quieren irse por el lado comercial, por el lado financiero, por el lado de la agroindustria, pero poco de campo, poco de la producción. Hay poca gente que está siguiendo la docencia o la investigación y el mismo trabajo de producción. Entonces ahí es un tema preocupante que tenemos que incentivar. Hoy día el área comercial está sumamente bien cubierta, ya sea por agrónomos, por ingenieros comerciales, pero no la parte de producción y otras áreas de la industria. Hoy día tenemos una cantidad importante de universidades, aparte de las universidades tradicionales, las que todos ustedes conocen, tenemos una gama grande de universidades privadas, la cual nos da una tremenda oferta para la demanda que hoy necesita el país y la industria. La gente ha buscado otros rubros, digamos, donde trabajar. Está con trabajo, pero no en el área donde estudió. Podemos ver muchos ingenieros agrónomos trabajando en retail, trabajando en bancos, trabajando en otras industrias, por las cuales, digamos, ellos se enfocaron hacia el estudio en algo relacionado a la agronomía o al campo o a la parte técnica. Una alternativa no menor e interesante para los agrónomos chilenos y que a nosotros como consultoras nos piden mucho es, digamos, la exportación de profesionales chilenos. Es muy bien cotizado el profesional chileno y el técnico también. A nosotros tenemos oficinas en Perú. Nos toca llevar hartos profesionales y técnicos a Perú. También hemos llevado a diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Egipto, en fin. De eso tenemos que estar orgullosos de que el nivel profesional y técnico de los chilenos es muy bueno. El técnico agrícola, el bando medio, la persona que dirige directamente a las personas, al obrero agrícola, el que tiene a cargo las labores de campo, hoy día es muy escaso. Cada día hay menos interés por trabajar, estudiar técnico agrícola y se está notando, digamos, en el nivel de los trabajos. La calidad de los trabajos tiene que ser óptima para poder optar a buenos mercados, a buenos precios. Y si no tenemos buenos bandos medios o buenos técnicos, no lo vamos a lograr. Un técnico agrícola en Chile parte ganando más o menos 300 mil pesos, de ahí hacia arriba, dependiendo del trabajo y de los incentivos o premios que pueda tener. Un ingeniero agrónomo hoy día está más o menos empezando en 500 mil pesos, también dependiendo del trabajo y de los incentivos o los premios que pueda tener. Para que tengan una referencia, hoy día un ingeniero agrónomo en producción con 5 años de experiencia ya está más o menos en el millón, millón 200 mil pesos como promedio. Y un técnico agrícola ya se acerca a los 800 mil pesos los 5 años de experiencia. Es importante recalcar que las empresas cada día están trabajando más hacia los variables, hacia el incentivo, que hacia el sueldo fijo. Hoy día una persona, ya sea técnico o agrónomo, puede hacerse un muy buen sueldo cuando la empresa ofrece buenos incentivos, buenos atractivos paquetes de incentivos. Y esa es la tendencia de todas las empresas, a pagar más por un trabajo, por un objetivo, por un trabajo terminado, por cumplimiento de metas, que un sueldo fijo que en realidad no tiene mayor incentivo. Todas las empresas ganan por venta y por ende están traspasando esto también a la parte de producción. Si tú produces una buena calidad, yo voy a poder producir, perdón, voy a poder venderme y esa parte de la venta te la voy a traspasar a ti que estás en producción. Esa es un poco la filosofía de la empresa hoy día y que es bastante bueno. Hoy día si yo me pongo la camiseta y hago bien las cosas, puedo optar a un buen bono y eso a la larga puede ser mucho mejor que un sueldo fijo. Un tema importante que me toca ver día a día es la calidad de los currículums. Lamentablemente son y llegan de mala calidad. Como consejo les pido que se preocupen. Nosotros tenemos las puertas abiertas de nuestra consultora para que nos llamen, nos vayan a ver, nos manden mail y tenemos formatos tipo, en fin, que son bastante básicos. Pero todavía vemos currículums que son muy enredados. Hoy día necesitamos rapidez, agilidad para revisar los currículums. Es mucha la cantidad de gente que postula, que entra a la base de datos y tenemos que tener nosotros como consultora y las empresas que también toman directamente a sus futuros empleados, tienen que tener una planilla fácil de leer, un currículum que sea claro y preciso, sin entrar en tantos detalles, sino que principalmente los datos personales, los logros, los últimos trabajos y la formación académica. Cualquier otra cosa se le va a preguntar en la entrevista, pero no traten de impresionar a un consultor o a una empresa por la cantidad de papeles que manden. De hecho, entre menos páginas tiene un currículum, se dice que es más eficiente y mejor hecho. El tema del inglés es vital, sea para técnicos, sea para ingenieros, sea para cualquier tipo de cargos. Se necesita y todas las empresas están pidiendo niveles de inglés, ya no básicos, sino de nivel medio a superior. Todos los clientes finales, o la mayoría de los clientes finales, hablan inglés o se manejan en inglés. El mercado asiático, hoy día el mercado asiático que crea potencial de comprador de la fruta chilena o de producto de la agricultura chilena, se está manejando en inglés. También hay empresas que están pidiendo incluso cierto manejo de chino mandarín. A ese nivel estamos llegando. Pero hoy día yo les diría como un mensaje, que así como la gente se especializa en algún tipo de maestría, o en algún, algunos toman MBA, otros se van por otro lado, antes de salir al mercado laboral, ojalá estén bien preparados en inglés. Hoy día eso es fundamental como plus. Hoy día teníamos dos personas del mismo nivel y por supuesto que van a escoger a la persona que tiene mayor capacidad o un mejor manejo del inglés. Es básico manejar bien el control de gestión de la empresa. Es por eso que muchas empresas se han inclinado por contratar ingenieros civiles para diferentes procesos, ya que el ingeniero agrónomo o el técnico agrícola no está preparado para manejar el control de gestión de las labores diarias. Bueno, espero que les haya servido estos pequeños tips de esta cápsula. Les quiero dar las gracias por esta oportunidad. Les reitero las puertas abiertas a nuestra consultora. Nos veremos en una próxima cápsula y muchas gracias. 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 Gracias.